Sable sale yo con Shantoshin laiana, lupo, tusan dokko, tu azo los chan amigos Kachezaha, caccomm a kakon gontom, yuncom a kakuk konto v, nosa saina yungeko, nosa sai yungeko, nosa sain yungeko, gavon a shih yungeko, kachiyaboswa, hichan guggon, yushinon danan, amigo, lupo, tusan dokko, velaton no guerrero, es parte la los alegre de jikayang. Sale, yo con Shantoshin kachezavi, ahora les puedes dicen y siona Rony Márcalé, el estilo los alegre de jikayang! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!